A ver, la palpita está arriba, vamos, está arriba, lo que dice Arriba y escucha Solo he salido, solo de mi casa Solo he salido, solo de mi casa Con el destino, no sé para dónde Con el destino, no sé para dónde Y por la hija sapi, se guachan el rumbi Pasan la hija sapi, se guachan el rumbi Amando ni en quichu, pute mu la ikama Amando ni en quichu, vuelta mu la ikama Y se quita el ritmo y dice ¡Vamos a España por Ayacucho! ¡Vamos a España por Ayacucho! Yocobamba, lo que llevas tu rentable ¿Por qué no me llevas a mí? Para quitarme la vida Y no seguir padeciendo ¡Vamos a España por Ayacucho! Música El hombre va caminando y besando con niñeras En su mente va pensando, se volverá como será, se volverá como será Música ¿Cierto será que me quieres o me estarás engañando? Avisa pues con más tiempo para buscar otra dueña y no seguir padeciendo Música Te canta el gloria Cucho Música En el nido de aquel árbol huacach cancho, una paloma cautiva y a la mata En el nido de aquel árbol huacach cancho, una paloma cautiva y a la mata Por delcha y campumach cancho, un aceito y también tengo para enlazarte Música 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 Mañana, mañana me voy a ir, pasado pasado voy a morir, con ese con ese te quedarás, con ese sonso te quedará Música 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 Música